Para el amigo Daniel Juárez y hermanos en San Felipe Llegachín Cuando te vi con él, yo te lo juro Que no sentí dolor, menos celo ni rencor Más al contrario, sentí compasión por él Porque en él vi mi retrato y los errores de ayer Pensaste ser feliz, pero lo dudo Porque si no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra Que tu corazón de roca, nadie lo puede romper Pobre de él Ojalá y no te enamores como yo me enamoré Ojalá y no te enamores como yo me enamoré Y reciban los saludos familia Vázquez, familia Hernández Y toda la racita de Santa Catarina Ruatina Pensaste ser feliz, pero lo dudo Porque si no hay amor, que si no hay amor Porque si no hay amor, todo es impuro Pobre de él, pobre de él Ojalá y no te enamores como yo me enamoré Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores como yo me enamoré Pobre de él Pobre de él Pobre de él Pobre de él Gracias por ver el video.